Al menos una decena de muertos en un atentado suicida en Kabul. Se ha producido cuando salía del aeropuerto la caravana del ex vicepresidente de Afganistán, Abdul Rahid Dostum, que acababa de volver de Turquía. Llevaba un año fuera de Afganistán desde que la Fiscalía General abrió una investigación sobre las denuncias de que sus seguidores habían torturado y abusado sexualmente de un antiguo rival político. Dostum encabeza el partido Movimiento Nacional Islámico, pese a estar acusado de crímenes de guerra cometidos tras la caída de los talibanes en 2001. Ha sido denunciado por la muerte por asfixia de cientos de talibanes cuando eran trasladados a una prisión en contenedores prácticamente herméticos.